En la presencia del Contralor, en donde cambian el punto de solicitud de la denuncia de la ciudadana María del Carmen Serena Ruiz, jurídica de la Secretaría de Técnica del Consejo Municipal de Seguridad, Esperanza Hernández Ortigosa, directora de Catanzo, ciudadano Manuel Alberto Delgadir Sánchez, directora de Servicios Públicos, de acuerdo al artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal, por lo que usted menciona, que propuesta en la discusión y su caso, por lo que usted menciona, que propuesta en la discusión y su caso, remueve del cargo a la ciudadana María del Carmen Serena Ruiz, Jurídica y Secretaría de Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Esperanza Hernández Ortigosa, directora de Catanzo y Marco Alberto Delgadirio Sánchez, director de Servicios Públicos. ¿Por abandono? ¿Por abandono? ¿Por abandono? ¿Por abandono laboral? Así es. Ok. Laboral. Pregunto a los asistentes, pregunto a los asistentes. ¿Entonces? No, permíteme, entonces ya queda, la señora presidenta nos dio opción a hacer. No, antes de, primero. No, así está un cabildo que le hace como cabe. Ustedes se deben desahogar este punto. Ya les aclararán las dudas. Este cabildo es a petición de ustedes, con la inquietud que tenían. Ahorita voy a preguntar, señora presidenta, si me permite, ¿quién está de acuerdo de modificar el punto de reunión? ¿Está de acuerdo que se modifique la orden del día? ¿Primer, señor? ¿Está de acuerdo que se incluya, así como lo acabas de solicitar la remoción, la solicitud de la reunión, la remoción del señor Ángel de Terán, y la de Carmen Esperanza y el señor Ángel de Terán? ¿Son marriados? Pues sí, somos marriados. No, 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 no. Es que yo no puedo decir que no puede... Yo puedo, digamos, finalmente la orden de decir a por el señor. ¿Pregunto? ¿Está de acuerdo? ¿Está sin contra? ¿Está sin contra? Gracias. Gracias. ¿A favor de que se modifique así como lo dijo la señora decidora, para que también estemos... ¿A favor de que se modifique el punto? ¿Cuál es la? ¿A favor de que se modifique el punto? ¿Presenta? ¿A favor? ¿A favor de que se modifique el punto? Bien. A solicitud de la oficina de la monedema, el señor Ángel de Terán, el tercer, el quidón, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y el décimo, el quidón se modifica en el sector de los puntos de cabildo. Propuesta de la excepción, en este caso, aprobación del acuerdo con el Ministerio de la Universidad de Zafán, Santa Cruz. Aprueba la remoción de la ciudadana María del Carmen, Soriano Ruiz, jurídico y Secretaría de Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Esperanza Hernández Ortigosa, directora de Catástroma, Complemento Delgadillo Sánchez, director de servicios públicos, por abandono laboral. ¿Es correcto? Ahora sí, discúntalo nuevamente. ¿Dónde está ofendido? No sé si quieran preguntar a la voz a la jodora. Gracias. ¿Qué hagas, un levantamiento de su acta para que respalde la decisión que se acaba de grabar un papel? y agregado y notificado en las tareas correspondientes con los oficios que tenemos y se anexe al acta de la ley con la audiencia de la presidenta yo nada más le pido al señor Contralor que se documente respecto de lo que se está planteando pues todo gracias muy bien, adelante discútenlo si es que hay otro que se entiende pues llámano a la votación bueno primero que doy gracias ¿y por rica el acta? ¿y por el orden de día? ¿y por el orden de día? ¿cómo se se modifica ahorita? ¿no? ese día lo hiciste así estaba de algún modo y fuiste y modificaste el orden de día para que quede la fecha ¿quieren otro capítulo? ¿no? ¿sí? ¿pero entonces ese día nos aventamos como dos o tres? a ver para todos los cuentos no has sentido ya hicimos la modificación ya se me dio se me está dando ya imagínate la modificación porque no nos las vas a entregar pero ¿cómo quiere? pero entonces sería otra sesión ¿cómo ese día no hicimos otra sesión? fuiste saliste a hacer tu oficio y de repente está rápido y ya ¿nos puede decir que nada más cómo queda el punto lo anotamos? no porque al rato ¿cómo no? sí es que tenemos que tener documentos yo le digo una cosa dice abril el 14 de abril del 2021 el punto era nada más la aprobación del nombramiento de la yo yo la presidenta me la dice nada más yo quiero recordar a la presidenta la presidenta se está tomando atribuciones que no le competen el doctor Cuedinillo más sin embargo se deja su discusión y queda a su haber las cuales estamos tomando el día la se va a proponer la hora de aliento la va a hacer de modificar y no nos damos atribuciones es sugerencia no hay respuestas que no no yo no me estoy diciendo que no digo porque hablas cuando se conviene y cuando no te quedas callado gracias en la otra reunión cuando no hay y quien hizo la modificación pues secretario entonces me esperan por favor y todos gracias